Jorge Díaz Quiero que sepas que aunque no lo creas Hace tiempo que te estoy queriendo Y que en mi vida no existe un momento En que deje de pensar en ti Quiero que sepas que vivo soñando Por ser el dueño de tus sentimientos Que no me importa estar la vida entera Esperando para ser feliz Y si un día la vida me diera esa oportunidad No existiría en la tierra alguien con más felicidad Por eso siempre voy a insistir Esperando el tiempo que sea Por eso siempre voy a vivir Casándote la pelea Aunque no me veas Muchacha Aunque no lo veas Siempre voy a estar Casándote la pelea Siempre voy a estar Pendiente a ti Porque te quiero Y darte amor de mulato Y darte amor verdadero Aunque no me veas Aunque no lo veas Siempre voy a estar Casándote la pelea Cuando estoy solo Vienes a mi pensamiento Pero no me apuro contigo Porque llegará mi momento Y yo lo espero aquí Aunque no me veas Aunque no lo veas Siempre voy a estar Y siempre voy a estar Siempre voy a estar No, 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 no Siempre voy a estar Y escucha, dicen de que el karma existe Por eso voy a esperar Donde tú vayas mulata A ti te voy a velar Y por eso, ay pero yo voy a mí Seguro Seguro que a la que duelo Y de que tú no te escapas Pero no, 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 no Pero no, pero no Aunque lo que hice Donde quiera que tú vayas Voy a estar pendiente a mí Hasta que creas que en mí Yo voy a hacerte feliz Seguro que sí Mulata Como te gusta la bachata Y seguro que voy por ti Por ti, por ti Y anda Y a la que duelo No está pa' ti Y a la que duelo No está pa' ti Y a la que duelo No está pa' ti Y yo te tengo que decir Tengo que decirte a ti De donde quiera que tú vayas Tú siempre me vas a ver Porque te voy a seguir Porque te voy a coger Recógete, recógete Recógete, carrete Repito, recógete, recógete Oye, goguería Te la comiste, mi hermano Recógete, carrete Manonito Simón Va a la cabina Recógete Recógete, carrete ¿Qué dices? Recógete, carrete Pero recógete Recógete, carrete Recógete Recógete, carrete Anda Y a la que duelo No escapa